Estacado, internacional, tropical, tropical, vamos Pensé que no me querías, pensé que no me amás Yo que amante puse a dudar, con la carita que tenías Tarde me di cuenta, que eras una mosquita muerta Que por ser de cara bonita, te velabas de mi cariño Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira Y para producciones Produce LUCY ALVARIS LUCY ALVARIS Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira Aprendí lo peor, aprendí llorando por ti Comprendí que la vida, no es siempre lo que se mira Guabas, guabas hay Salud, gracias a la señora Ita Juzgará Salud, gracias a la señora Ita Juzgará El Cuatro de Oculté El Cuatro de Oculté Gracias.